Música 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 Ahora, todo, todo el sabor y todo, todo el sentimiento desde San Juan de Aragón, Pueblito, Distrito Federal, La Favela, Tendrasa, Islas, Cruces del Daime, Santo Blas y Respetor. Vaya piano, un invierno, anque bienujeer lo veo. Oye piano, ese piano hace piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Piano Maldito. Oh gente, que me hasta aquí ya recibí. Vaya ponera, pero son coneros. ¡Pans aparecerá! . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!